Sí, ellos eventualmente trabajaban en la feria del productor vendiendo verduras. Los niños no tienen mamá, el papá los estaba criando solos. Así que ellos se cuidaban entre ellos. No contamos con recursos, nos enteramos en el transcurso de la mañana de que no tenían ningún tipo de servicio, no contaban con ningún tipo de servicio y hemos solicitado a diferentes personas, a políticos, y bueno, estamos haciendo una colecta porque el señor sacó un préstamo para poder efectivizar el traslado. Desde el establecimiento, acompañando a los hermanitos que también concurren al lugar, ¿cómo se puede ayudar por parte de la ciudadanía con esta familia? Y lo más efectivo sería con dinero porque el señor sacó un préstamo de 12.000 pesos del papá para poder, digamos, hacerse cargo del traslado de la morgue hasta el lugar donde la están por velar. Nosotros no manejábamos esa información, recién nos están confirmando. ¿Nos puede informar la dirección del establecimiento donde se pueden acercar las personas que quieran ayudar? Es en el barrio Los Obreros, el colegio provincial número 14, calle Chepe sin número. Están dolidos por la decisión que tomó la alumna. Ella siempre se ha desempeñado intachablemente. Su hermana, que está en quinto, es la banderada. Siempre han sido muy correctos, con muy buena educación. La verdad, estamos sorprendidos por lo que sucedió. Así que toda la comunidad ha decidido comprometerse para ayudar y colaborar. Es lamentable que hayan tenido que vivir esta experiencia y que no cuenten con los recursos. Entonces, por eso estamos con la campaña de recolectar fondos porque es lo indispensable para la familia. Es un grupo familiar integrado por un papá y los niños. No están con la mamá falleció y necesitan, porque él ha generado una deuda importante para poder responder por los servicios y el sepelio de la niña. Así que pedimos a toda la comunidad que desee colaborar, por favor. Va a ser bienvenido. Es necesario que acompañemos con dinero porque firmó unos documentos y ha pedido un préstamo el padre para poder afrontar el gasto. Así que el colegio está predispuesto a recibir toda la ayuda necesaria. Así que el que desee hacerlo puede hacer.